Su Mundo TV Es un programa diseñado para que usted pueda comunicarse, hacer sus denuncias, sus participaciones, sus opiniones interesan. Estamos en el 46 también. Y ahí están los números de teléfonos para que ustedes puedan llamar y comunicarse y opinar. Así que a esta hora, a las 5 de la tarde empieza ya. Su Mundo con el Pueblo. ¿Cómo está hermano Joaquín Caraballo? Muy bien, gracias a Dios, quien nos da la oportunidad de hacer posible lo nuestro a través de esta plataforma. Así es que nosotros invitamos a todo ese pueblo que nos acompañe en estas dos horas que tenemos para compartir los diferentes temas que tenemos por acá. Así es hermano. Tenemos muchas cosas. Haití revuelto, la ONU sacando el cuerpo, no quieren darle la cara al tema haitiano. Las organizaciones de las Naciones Unidas, nadie quiere encabezar. Hay una presencia mínima, muy tenue, muy débil y parece que el tema ya de la participación en Ucrania, Rusia, tiene ya comprometido a esos países y Haití parece ser que no es importante. Es importante y principalmente para este país que vive muy pero muy de cerca todo lo que ocurre del otro lado de la frontera con esas manifestaciones, con esa falta de institucionalidad, con esa falta de paz en ese país. Esos son temas que a nosotros nos tocan muy de cerca porque cada vez si tocamos los diferentes sectores, educación, salud, etcétera, etcétera, siempre va a salir a relucir este tema en la cual no podemos darle la espalda, ¿verdad? Así es y sobre todo que la presencia que tenemos en la República Dominicana de los haitianos por ser nosotros el país que comparte la misma frontera, el país que desde los inicios de siglos pasados empezó a utilizar la mano de obra en la industria azucarera, toda esa secuela que va dejando la presencia del país Haití sobre el nuestro ha ido creando digamos unas relaciones naturales porque a la hora de salir corriendo ante conflictos lo que te queda más cerca es el mar y la frontera. De ahí que Haití ahora mismo tiene una diáspora en crecimiento, en la mayoría de los países también Cuba, todo el Caribe, los cubanos están en todas las islas del Caribe, perdón, los haitianos, desde Cuba, de las Antillas Mayores, pero también hay muchos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Francia. Así es. Entonces eso trae un problema de un país disperso donde la clase intelectual haitiana también ha emigrado, ese es uno de los grandes problemas. Así es. Y clases económicas que tienen en Haití negocios, pero vienen el lunes y el viernes se regresan en un vuelo a Miami. Así es, siempre uno menciona los datos económicos porque es que a esta fecha ya pasan los 800 millones de dólares las exportaciones dominicanas hacia allá, y a este país es que le conviene que eso se pueda resolver por múltiples razones. Y el presidente Luis Abinader dijo recientemente, mencionó el tema de la paz y el tema de la seguridad ciudadana. Y yo creo que para sentir paz en este país hay que bajar esas tensiones con nuestros hermanos haitianos para que podamos convivir de una manera más eficiente, más organizada, para que el comercio siga fluyendo, para que esos niños y esos adultos mayores que están del otro lado dejen de ser abusados, puedan tener una vida normal, y nosotros desde acá pues seguir con las relaciones que tenemos con ellos porque es nuestro segundo socio comercial, está después de los Estados Unidos, y eso hay que valorarlo, eso hay que estudiarlo. Realmente no hay paz del otro lado, y es lo que se está exigiendo en las comunidades internacionales, en los organismos internacionales, de que puedan intervenir, de que puedan buscarle una salida, y esas autoridades comiencen, esas instituciones haitianas comiencen a fortalecerse. Oye, Joaquín, entonces, lo penoso es que en el caso de la situación haitiana, esa inestabilidad, por falta de institucionalidad, se debe fundamentalmente a que bandas, bandas armadas de delincuentes vulgares, de asesinos, de criminales, son los que están metidos en Haití. Y entonces, ¿cómo es que la Naciones Unidas ahora quiere pedir permiso y ponerse de acuerdo para ver quién enfrenta eso? Señores, si Haití está en tranquilidad, poniendo en su sitio esas bandas, reduciéndola, encarcelándola, desarmándola, ese país vuelve a su tranquilidad, la gente vuelve a hacer sus negocios, los campesinos comienzan a trabajar sus tierras, la agropecuaria avanza, y ese país vuelve a la normalidad, y se normalizan las relaciones entre los dos pueblos, pero no, es que son unas bandas que están asesinando, están violando niñas y niños, le están robando el dinero a los comerciantes, están saqueando la comida, o sea, está aumentando, digamos, todo lo que es el narco, es un narcoestado lo que hay ahí, de locuras. Entonces, ante esa situación, la comunidad internacional debe de asumir con responsabilidad eso, porque si quieren y están comprometidos con un tema humano, el tema humano es que un grupo de delincuentes, de atracadores, de criminales, de violadores, son los que tienen a la población en su sobre, entonces, tránquenlo, tranquilícenlo y entréganle a Haití un país tranquilo, dispuesto para hacer unas elecciones, porque ahora piden que no deporten más haitianos por la crisis humanitaria, ajá, pero quienes más tenemos somos nosotros aquí en el país, ya de manera natural, tú andas a las calles y tú comienzas a ver haitianos por todos los lugares, como siempre han habido y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, quizá Estados Unidos, Chile y esos países, a ellos sí debiera decirles que no lo deporten por la situación que tienen, pero mira, aquí en el país ya es inaguantable la situación con una presencia masiva y haya un tema humano que uno dice, caramba, si lo mandan para Haití, lo van a matar. Entonces, ahora mismo hay como una especie de dilema. Es un tema realmente humano, porque esos ciudadanos necesitan mejor suerte, necesitan mejor suerte porque no pueden convivir en paz. Tal como Marino señala, los niños, los ancianos, realmente todos las mujeres están sufriendo muchísimo y si ese problema se sigue agravando, ese problema va a seguir afectando y golpeando fuertemente a la República Dominicana. Señores, desde hace muchísimo tiempo, las personas que producen en toda la frontera lo que tiene que ver con la agropecuaria, viven con el grito al cielo, porque es que realmente no pueden producir en paz por esa situación. No pueden tener animales por esa situación. Entonces, cada día debemos abogar, cada día debemos pedir de que esta situación pueda encontrar un feliz término y así nosotros, señores, concentrarnos en otras cosas, en otros problemas, en otras deudas sociales que tienen las autoridades dominicanas con este pueblo. Joaquín, tú sabes que la compañera Patricia siempre está buscando informaciones para complicarme la vida. Cuando salen con esas informaciones, esos datos de ella, dime, dime Patricia, ¿qué es lo que tú traes hoy para que yo me calme o para que yo me altere? La idea es que te calmes, mi querido Marino, pero tú te alteras, tú te alteras. Por ejemplo, señores, muy buenas tardes, hoy es viernes, miren, estoy de rojo, rojo por todas partes. Sí, sí. Soy una persona humilde, sencilla, tranquila. Le queda bien un color que tiene vida. Que no importa si el equipo pierde o gana. Mira una cosa, ustedes están hablando de Haití. Haití en el corazón, en el centro del corazón de muchos de nosotros los dominicanos. Y yo quiero compartir esta información para que ustedes vean los contrastes que se dan. No te alteres, Marino, por favor. Pero escucha esto, Estados Unidos anunció este viernes que prohibió la entrada al país al presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, a quien acusa de narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos y Canadá están acusando a esos dos políticos de haber utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Haití, además de promover la impunidad para los narcotraficantes. Así anda la política de Estados Unidos que sí puede adoptar posiciones definidas y amparadas en sus marcos regulatorios. Pero nosotros, países, amigos, paisitos, patios traseros de su gran nación, tendremos que hacer lo que ellos dictaminan. Ellos sí pueden tomar decisiones sin que nadie les diga, bueno, pero tienen que ver esto, tienen que ver aquello, no persigan a los haitianos con un lazo en la mano y con caballos detrás, no hagan eso. Nadie puede decirle. Desde lejos es bueno tomar medidas. Y más cuando usted no está viviendo lo que está sucediendo ahí. Aunque así le digo algo, que si hay pocas autoridades o las llamadas autoridades haitianas, todo ese lío y todo ese caos que hay en ese terreno es producto de ellos que no se han podido poner de acuerdo. No han podido. Entonces, mientras siga creciendo lo que son las violaciones, los robos, los asesinatos, señores, las enfermedades, las enfermedades que lo están sufriendo ahora el pueblo haitiano, las personas que tienen los síntomas de cólera no pueden llegar a los hospitales. Que a propósito sanar a la persona que vino desde Haití con cólera, que se instaló en la provincia de la Altagracia, costó 1.2 millones de pesos poderla curar. Eso informaron. Según, exactamente, se ha informado. Se ha informado, hay que verificar esos datos. Pero, ¿y qué fue lo que le hicieron? No sé, parece que la rebeldearon, le cambiaron todo. No, 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 realmente la salud es costosa. No, pero es tan costosa, pero en el caso de los principales problemas es la deshidratación. Sí, pero si tú estás en un estado muy impactado de deshidratación, tienes que saber que los demás órganos de tu cuerpo resultan también afectados. O sea, yo no soy médico, pero ese es el dato que han dado. Que presenten en detalles, en detalles, cómo fue que se gastaron esos dos millones y pico, porque acuérdense que aquí, en el tema de la alfabetización del programa, yo no sé quién aprende. ¿Cómo así? Hay un programa allá, Mariquet. Yo no sé quién aprende. Aprende, sí, tiraron ese programa. No aprendo contigo. O algo así. ¿Qué pasa, Marilo? ¿Qué aprende contigo? O así es, casi a 300 mil pesos cada alfabetizado le salió al Estado Dominicano. Entonces. Hay que ver la logística. Exacto, por eso yo quiero que también le expliquen ellos a uno en qué fue que se gastó el dinero nuestro. Señora, la educación es cara también. Claro, carísima. Oye, la educación, todo es caro. La educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la existencia, el aire, todo es caro. Y realmente yo no pudiera poner bajo cuestionamiento el informe oficial que da cuenta de lo que se invirtió para recuperar a esa persona impactada con el cólera. Porque yo no sé de salud. Para uno ver. Pero quiero compartirlo. Sí, sí. Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Presenten ese informe para uno verlo. Y uno ver cuáles son las aplicaciones de los medicamentos para uno estar preparado. Porque en cualquier momento podemos ser nosotros víctimas del cólera también. Entonces imagínate, si que cada dominicano que dio los libres de mal le cae en el cólera, a mí me daría mucha cólera que no hubiera el dinero para el tratamiento de casi dos millones y pico de pesos por persona. Los hospitales aquí también han pagado los centros médicos. Es inviable. Ese costo es inviable. Bueno, si partimos desde ahí. Yo estoy asustado. Esto está difícil. Si señores, ustedes saben que en el día de hoy hay otra información. Vamos a esperar que den los detalles. ¿Cuál? Y vamos a presentar un reportaje que tenemos preparado con relación a las explicaciones que está dando la Policía Nacional con relación al tema de Jesús Cuevas. Que fue declarado desaparecido a principio de octubre. Hace un mes. Y señores, apareció. ¿Y de qué forma? Así que vamos a ver los detalles que tenemos sobre este caso. Los familiares del joven habían notificado a las autoridades policiales su desaparición hace un mes. ¿Quién admite haber ultimado al joven Jesús Cuevas de 30 años de edad, cuyo cuerpo descuartizó y posteriormente introdujo en un tanque plástico en funda? El cadáver de Jesús Cuevas fue hallado por la policía en estado de descomposición, descuartizado y cubierto en un tanque de formol. La policía acusa a Francisco Javier García Quesada supuestamente de cometer el hecho de sangre. En estos momentos las autoridades se encuentran interrogando al detenido, quien reiteramos admite haber cometido el hecho, pero hasta el momento desconocemos los motivos. En una casa ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez, fue hallado el cadáver del joven de 30 años, explicó el vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, durante un encuentro con la prensa. Mientras, vecinos dijeron que el lugar estaba inundado de un fuerte olor putrefacto en todo el edificio. En tanto, familiares del muerto expresaron a través de las redes sociales su consternación y dolor por la muerte de su pariente. En este lugar fue encontrado el cuerpo de Jesús Cuevas, el joven de 30 años de edad, quien perdió la vida a manos de alguien quien se llamaba su amigo. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. Gracias, Jazmín. Señores, esto es mucho con demasiado. Le compartí a mis compañeros la reacción y el impacto que me provocó la información dada a conocer a primera hora. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que manejar situaciones tan alarmantes como estas? Y fíjense el fundamento que tiene nuestra preocupación, que es una preocupación colectiva, respecto al tema de las desapariciones. Yo no quisiera crear pánico entre aquellas familias que hoy todavía tienen algún pariente desaparecido. Pero es que tristemente, casi siempre, el final resulta parecido. O es igual a este o muy parecido. Muertes trágicas, muertes de manera sádica hasta más no poder. Entonces uno tiene que preocuparse. Hay que preocuparse. Y nosotros hablando de paz hace un momento, y miren esta situación, o sea, ¿hasta dónde está llegando la mente humana en este sentido, señores? A las personas que se están acusando de cometer este hecho, duró con el cadáver varios días, varias semanas. Y realmente lo que hizo para introducirlo en el tanque, lo que los vecinos pensaban que estaba sucediendo, y mira al final qué fue lo que sucedió. Un elemento grave, un elemento grave, señores. Ese ciudadano está criando y vivía con un niño de tres años. Así es. Oiganme esto. Un bebé de tres años estaba bajo el cuidado de ese demonio. Pero no solo eso, sino que el muy demonio se las arreglaba para atraerse la simpatía de los niños del sector, y los niños iban a su apartamento, supuestamente a hacer videojuegos. Óigame, óigame cómo es que anda la sociedad, señor. Un perfil del diablo. Un perfil de criminal de los pies a la cabeza. Fíjese lo que usted estaba tocando ayer. Y esa familia estaba... Lo que usted estaba tocando ayer con la desaparición de una niña, cuando tocaba el tema de los familiares, que permiten muchísimas cosas. O sea, cómo aceptan que niños visiten a un individuo que vive solo, que seguro que conocían la situación de lo que ese señor pasaba con su pareja. Que salió también a la luz de que la mujer lo dejó, porque peleaban muchísimo, discutían muchísimo, que él le daba muchísimos golpes. Entonces... Es un agresor, un agresor. Mira el cuadro. Un agresor, un criminal. Y eso dentro de todo... Desalmado. Desalmado. Un error es dejar que se le caigan los lentes que usted está... Que se yo. Un error es poner a poro. Eso es un error. Pero descuartizar a una persona, meterla en un tanque conformor... Qué error. Y encima de eso, convivir con esa situación por un mes. Es un error. Oh, my God. Es increíble. Yo he dicho y sostengo que hay unos niveles de insensibilidad a nivel nacional, desde arriba hasta abajo, frente a los temas de las desapariciones. Aquí apareció y fíjense en qué estado. Ahora bien, cuando Patricia dio la suma, el número de cuántos desaparecidos hay en la República Dominicana en los últimos cinco años, que habló de alrededor de 10 mil personas, yo esa noche no dormí, porque me dio la impresión de que aquí en el país hay un desconocimiento de lo que está ocurriendo. Es para que la República Dominicana y el Estado Dominicano declaren el país en un estado de sitio, de salir en comisiones por las calles, señores, porque un solo dominicano o dominicana desaparecido ya es motivo suficiente para movilizar el Estado completo. Entonces, lo que me da pena y miedo, Patricia, es que el pueblo se acostumbre a esto. Que el pueblo se acostumbre al maltrato, que el pueblo se acostumbre a que no hay autoridades que le den seguimiento a esto y que se acostumbre a no tener respuesta, a tener silencio. Y ahí sí que es peligroso, porque entonces ahí sí es verdad que el último chin de capacidad de asombro que le queda al pueblo dominicano ya se ha perdido. Y ustedes como autoridades desde el gobierno y sus organismos son los responsables de garantizarle a este país tranquilidad. ¿Quién le garantiza a las mujeres, a nuestras hijas e hijos cuando salen a estudiar, al trabajo, que no lo desaparezcan? Entonces, ¿por qué el Estado está callado frente a este tema? Eso es lo que yo no entiendo. Es muy triste, realmente muy triste. Y quiero yo aprovechar esa exposición que haces y en la que concluyes haciéndote una pregunta sobre un supuesto silencio por parte de las autoridades para referirme. Bueno, ustedes recuerdan que yo dije en el día de ayer que iba a buscar el formulario del censo, del décimo censo nacional de población y vivienda 2022. Son siete páginas, lo voy a compartir digitalmente con ustedes. Aquí está la instrucción del llenado, tiene varios aspectos interesantes. Y en honor a la verdad, lo único que en lo particular me llama la atención sobre preguntas que yo pudiera hacerle a los que estructuraron esto es el hecho de que comienzan a establecer, como yo estimo que eso pudiera hasta legitimizarlo, preguntarle a una familia que tiene niñas de 12 años en lo adelante si han estado embarazados, creo que si ha habido embarazos, creo que no aporta un dato visible de lo que está pasando. Y otra cosa, para personas de tres años cumplidos o más, sabe leer y escribir, yo creo que eso hay que disgregarlo, porque no es a partir, porque además no te dice qué edad tiene la persona que sabe leer o no sabe leer. O sea, ese tipo de cosas hay que disgregarlo. Pero después, en lo que tiene que ver con disque nacionalidad y eso, no tiene fundamento. Ahora, cuando se habla de color de piel, les voy a formular la pregunta que aquí se plantea, que no es cuál es su color de piel, no, no. Primero motivan, dice, de ordinario la gente tiene la impresión de que es de determinada forma. ¿Cómo usted se evalúa? Aquí está. Un color se inventaron aquí de que indio. Oh, pero oye. Y dentro de indio, indio claro, indio oscuro, yo quisiera ver qué pasa ahí. Pero lo bueno es que eso está legitimado aquí, oiganme esto. Espera, 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 vete al paso, porque es que tú, tú me rompes la paz, tú me rompes la paz con las informaciones que aporta. Entonces, por favor, vete al paso, porque no es verdad que en mi cédula va a aparecer el color indio. Indio claro, indio oscuro, indio metido. Yo tuve problemas, señorita, saque su arco y saque su flecha. Tú sabes que yo en mi cédula, el color de mi piel está en mi cédula. ¿Tú sabes cómo pongo? ¿Negro? No. ¿Y cómo? Me pusieron peleando que me pusieran, yo no soy blanco, no, una M, de mulato. Exacto. Miren. ¡Pelio! A mí me pasó. Un indio, miren, está indio tan bonito, quiere que lo ponga aquí a negro. Y yo, soy negro, le dije yo. Así me pasó la primera vez que obtuve mi licencia de conducir. Y agradezco al joven, qué maravillado, me dijo, pero yo no lo puedo creer, porque es que todo el mundo lucha para que no le pongan negro. Y usted, que supuestamente según él no me lo merecía, sí, yo me lo merezco. Yo soy negra. Y usted me pone ahí negra. Y efectivamente cumplió el pedido. Pero oigan esto. Ya estoy preparado para oír lo que tú me vas a decir sobre los colores. Verdad que sí, después de eso. Por favor. Escucha, escucha, activa, por favor. Primero, déjame objetar esto. Para personas de 12 años cumplidos o más, léale cada una de las alternativas. Oiga, separada o separado de un matrimonio, divorciado o divorciado, o sea, ¿cómo meten a una persona de 12 años en esas categorías? Eso es legitimando. ¿Verdad? Porque no se supone que es a partir de la edad adulta que usted tendría que establecer eso. Ahora, ¿usted quiere saber el número de niños, niñas y adolescentes que están en situación de conflicto? Créese un canal específico, pero no hay, porque usted no va a determinar nada y bueno. Pero bien, respecto a lo de color de piel, escuchen aquí. Las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos, señor Marino, ¿Se considera Marino Alcántara una persona negra o negro, morena o moreno, mestiza o mestizo, mulata o mulato, india o indio, asiática o asiático, blanca o blanco, otro? O sea, es usted que tiene que considerarse. Yo me considero azul. Pero que además tengo un centro de población de familia, eso no sabe. Espérate, Patricia, por favor. Tú me estás garantizando a mí que lo que tú estás leyendo es ese formulario para el centro. Sí, señor. ¿Tú a fe? Doy fe y testimonio y pido un notario para que venga a detallarme mi compromiso. ¿Qué antropólogo? ¿Qué antropólogo? ¿Qué profesionales fueron los que hicieron esto? Es lo que yo quisiera saber. Porque de verdad que esto es hasta avergonzoso. Si hay, por ejemplo, si hay tres colores de piel, por ejemplo, eso es lo que tienen que poner ahí. No es que es que es cómo yo me considero. Porque eso se presta también. ¿Cómo tú te consideras fulano? O sea, un hombre. Hay hombres que se consideran mujeres. Pero es que lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay hombres que se consideran mujeres. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Con este Censo de Población y Familia, ¿verdad? Que es como se llama Censo Nacional de Población y Vivienda, perdón, 2022. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Bueno, establecer cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, en qué condiciones estamos. ¿Qué tipo de servicios recibimos para poder, entonces, adoptar políticas públicas que mejoren todo lo que anda mal? Entonces, ¿qué tiene que ver si yo me considero blanco, negro, azul, amarillo, rojo o verde? Díganme, díganme, por favor, en este ámbito. Pero bueno, esa es mi objeción. Y la otra, la que le refería, preguntarle a una familia, dice que para personas de 12 años cumplidos o más, si ha tenido matrimonio, si está divorciado o divorciado, viuda o viudo, separado o separada, casado o casado, unida o unido, o si nunca se ha casado o no se ha unido, no califica. Porque a una niña de 12 años, lo que se le debe preguntar, en todo caso, a una familia donde haya personas de 12 años o más, estudian sus hijos, estudian sus hijos de 0 a 18 años, ¿qué nivel tienen? Pero no si están casados. Pero bueno. No habrá sido, Patricia, que eso lo pusieron en estos países arábicos, donde se pueden casar las niñas de... No, no, no. ¿Puedo bajarlo por internet y decir, vamos a hacer un formulario? Esto es un plagio. Entonces, aquí hay un plagio. Pero otra pregunta, órganme. Con atención a lo que estamos hablando. Atención, atención, atención. Con atención, atención, atención. Esto es peligroso lo que estamos hablando. Atención, otra pregunta con la que no estoy de acuerdo, salvo que alguien me la explique y me lleve a la conclusión de que vale la pena. Para mujeres de 12 años cumplidos o más, en total, ¿cuántas hijas nacidas vivas e hijos nacidos vivos ha tenido fulano de tal? Imagínense que esto sea en relación a una niña de 12, a una niña de 13, a una de 14, a una de 15, aunque hayan fallecido unas pocas horas o días después de haber nacido. Y sigue, si ha tenido hijas o hijos, anote la cantidad. Si ha tenido hijos de un solo sexo, anote la cantidad. Y anote 00 en la casilla correspondiente al otro sexo. Si no ha tenido hijas o hijos, marque el cuadro de ninguno. En serio, a mujeres de 12 años cumplidos o más. Honestamente, a mí me hubiese gustado que nuestro amigo Suero estuviera acá como abogado. Porque digamos que sí, que hay una niña con hijos. ¿Qué va a hacer la autoridad con eso? Porque me surge la pregunta. Es que se está oficializando ese número. Es lo que se le dice. Es lo que no me gusta. Si es una violación, es una violación, no importa. O sea, usted no... Violación del código de menor. O sea, ¿qué procede después de eso? Digamos que sea cierto. Bien. Eso es un adefecho. Eso es un adefecho de cuestionario. Eso hay que aclarar eso. Debiera eliminarlo. Hay que aclararlo. Y eliminar a quienes hicieron ese adefecho. Porque es una locura lo que es. Y miren una cosa. Y justamente el artículo que hoy escribo tiene que ver con mi apoyo. Y lo dije ayer. Yo apoyo el censo. Yo entiendo. Lo necesitamos. Es una herramienta necesaria, urgente, para que las autoridades puedan seguir adoptando políticas públicas que beneficien a la mayoría, por favor. Pero para que la sociedad misma conozca qué es lo que somos, qué tenemos, cómo somos, por qué, qué queremos, ese tipo de cosas. Pero hábilo... El número de preguntas también, señores. ¿Por qué no hacer un formulario más sencillo con los datos básicos? Porque someter este formulario del tamaño que es, eso va a hacer que el tiempo que se emplee para obtener esos datos y después para procesarlo. Eso es mucho. Eso es mucho. Son 67. Eso es digital, lo hace fácil en ese sentido. Lo que yo, lo que... ¿Cuántas preguntas son? Me puedo. 6, 7. 67, 67 preguntas. Ajá, hay una mujer que está cocinando en su casa. Los televidentes están observando el formulario, el cuestionario al que serán sometidos. Ahí se les pregunta si viven en casa, en vivienda propia, alquilado, piso de tierra, de mosaico, de cemento, si el acueducto le suministra el agua dentro de la vivienda o fuera, si utiliza pozo tubular. O sea, todo ese tipo de cosas que es importante que la gente conozca, sobre todo las autoridades, para saber entonces qué tienen que hacer, si tienen estufa, nevera, lavadora. Eso es para establecer el índice de calidad de vida. Sí, porque usted ahí se dará cuenta, dentro de los parámetros que establecen las autoridades, si usted es una persona pobre, está en extrema pobreza, clase media, o sea, ahí van a determinar todo eso. Pero en realidad, vuelvo y le digo, sobre lo que usted mencionó de la niña, a mí me gustaría que explicaran por qué incluyeron esa pregunta. Eso es lo que yo quiero decir. Yo no voy a hacer de que el juicio de valor, nada por el estilo, sino que lo explique. Esos dos aspectos, para familias donde haya miembros de 12 años o más, o sea, varón o hembra, preguntarle si está casado, separado, divorciado, viudo. ¡No! Usted no me puede utilizar la edad de 12 años como un referente para vincularlo a prácticas que están legitimadas en función de las personas adultas. ¡Al menos! ¡Eso es un error! ¡Al menos! Que sea para crear una base de datos para perseguir a las personas. No sería la pregunta. ¡Ah! Esa no sería la pregunta. La pregunta es, y vuelvo a plantearlo, a proponerlo, porque yo creo que hay tiempo de hacer algunos cambios. Y yo creo que las autoridades deben estar conscientes de que si hay algún error en todo este proceso, deben corregirlo antes. Pero no lo pueden hacer en función de esta pregunta. Para usadores de niños y niñas. Es que no lo pueden hacer en base a esta pregunta, porque oiga la pregunta. ¡Pienso yo! Pero, compañero, escuche, escuche, usted puede escuchar. Ahora el que te incomodo eres tú. ¡Oh, pero no quieren escuchar! Porque aquí el único que se incomoda soy yo. Y el único que tiene derecho a hacerlo. Dígale que el único que tiene derecho a hacerlo. Vuelvo, vuelvo a repetir, señores. 12 años, si las autoridades determinan que hay, por ejemplo, 100 niñas casadas, viviendo, teniendo hijos, con una pareja dentro de la casa, ¿qué van a hacer con esos datos? ¿Qué van a hacer con esas niñas? ¿Qué van a hacer con sus parejas si son mayores de edad? ¡Meterlo preso lo que dice el código! Si es para crear una base de datos de víctimas y de victimarios... Eso es violación. Digo yo... ¿Se han oído el código del menor? Digo yo... Eso parece que ahí no hubo asesoría jurídica. A la hora de formular estos formularios... Yo voy a leer esto otra vez, para que la gente que nos está viendo aquí, allá y acuya, y ustedes, mis compañeros, me ayuden para yo entender esto, porque la verdad es que lo quiero entender. Y lo quiero entender porque, reitero, soy una defensora apologista, del censo como herramienta, como instrumento de creación de políticas públicas a favor del colectivo. Pero cuando me encuentro con esta pregunta, y la voy a formular nuevamente... Número de la pregunta... La... Espérese, pero... Aquí está. La pregunta 63. José, ayúdame ahí, por favor, para que la gente pueda verla. La 63. Dice, para personas de 12 años cumplidos o más. Y me manda a verificar la pregunta 27, que dice, ¿cuántos años cumplidos tiene nombre? Oye, ¿de 12 o más? Pregunta, mírelo ahí. Para personas de 12 años cumplidos o más. ¿Estoy inventando? No. No. ¿Cuál es la pregunta? Está... Voy a usar un nombre que acaba de surgirme. Está Miguelina de la Paz actualmente. ¿Separaba o separado de un matrimonio? ¿Divorciaba o divorciado? ¿Viuda o viudo? ¿Separaba o separado de unión libre? ¿Casaba o casado? ¿Unida o unido? ¿Nunca se ha casado o ni unido? ¿Pero qué respuesta le va a dar una persona que tuviese 12 años o 13 años? ¿O la familia del entorno? Dígame. Ah, no. Fulana de la Paz nunca se ha casado. ¿Una niña de 12 o de 13? ¿O sí se casó y... ¿Cómo decimos nosotros? Dio un paso. Dio un mal paso. ¿Eh? No, es que 12 años no es una edad de referencia para establecer niveles de casamiento. Y menos aquí que se supone que está prohibido el matrimonio infantil. Es que es violatorio. Tenemos que tener una pausa. No es que yo desconfía de usted o yo, Patricia. Tenemos que tener una pausa. No, pero mírelo ahí y se lo voy a dar. Es suyo. Pero míre a ver la encabezada. Mira, eso es suyo. Yo no estoy diciendo que no confío en ella. Eso es suyo. Está tembrado eso. Eso es suyo. Se lo regalo. Pero le voy a mostrar ahí al público para ver el timbrado. Porque es que eso no se da de un país de esos de Arabia donde se le entregan las niñas. Patricia, no era que yo... No, 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 verifíquenlo. Pero sí, dice ONE, Oficina Nacional de Estadística. Y antes de irnos a la pausa, brevemente, déjeme decir esto. Lo dice. Déjeme decir esto. La realización del censo cada 10 años es prácticamente una norma internacional. De hecho, la CEPAL, que usted conoce muy bien, Marino, usted se formó mucho con la gente de la CEPAL, como yo. Y tú también conoces a la CEPAL en tu condición de especializado en comunicación económica. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Pues ese órgano tiene un observatorio demográfico. Y ese observatorio demográfico, que tiene su propia página, ha hecho un análisis de comportamiento de los países en los que correspondía el censo en el año 2020. Entre esos estamos nosotros. Ahí está, además de nosotros, está Brasil, Chile, Panamá, Argentina, Venezuela, Costa Rica. Todo eso está ahí. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la mayoría de esos países? Que como la pandemia azotó de manera tan fuerte, no se tuvo tiempo de procesarlo todo. Entonces, se planificaron para que fuera este año 2022 cuando se produjera el censo. Pero hubo países que dijeron, con visión, dijeron, mira, no estamos en condiciones, vamos a reprogramarlo. No se pierda nada si lo hacemos bien. Reprogramamos para el 2023 y para el 2024. Y la mayoría de ellos lo ha hecho. Pero los que lo hicieron para este 2022, lo decidieron con tiempo. O sea, el pasado año 2021, nosotros anunciamos el censo en agosto pasado. Pero además de anunciarlo con tiempo, convocaron a los sectores, a los sectores sociales, a los sectores académicos, a los profesionales, a las autoridades municipales, a las provinciales, para discutir la forma en que... Para consensuar el censo, para consensuar el censo también. ¿Eh? Y entonces... El presidente se reunió ayer con directores. Ah, y además de eso, se utiliza la tecnología, lo cual aquí no se está pensando en... Pero, ¿cuándo fue la última vez que aquí hubo un censo? ¿Cuántos años tenemos que ver el censo? Bueno, se hizo en el 2010 y todavía no conocemos el resultado. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí no me contaron. A mi familia no le ha contado un censo que se haya publicado que ya es con los datos, lo que yo estoy preguntando. Hoy, en el 1997... ¿No estaba tú? ¿Nació todavía aquí? Yo era un niño... Ni piropo era yo, yo creo. Ay, santo, Dios mío. ¿Y en qué país que estamos? Recuerde que estamos en todas las plataformas virtuales. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... Es más, hasta en TikTok nos puede encontrar. Estamos en satélite, estamos en el mundo, estamos globales, estamos en el 46 de Win Telecom, en el canal 647 de Fire Chivite Stick. Otro día vi yo ese canal estando yo en el Cibao y me quedé impertérrito así, boquiabierto, con la mejor imagen que canal alguno pueda tener en la República Dominicana. Somos el más moderno de los canales digitales en la República Dominicana porque ustedes lo merecen. Y como fresita para el bizcocho, además, estamos a través del huaxa. O sea, que donde quiera que usted esté, puede conectarse con nosotros, comunicarse con nosotros, hablar con nosotros, dejar que su voz se escuche. 809-547-1158. Así es, señores, en Montecristi y Santiago Rodríguez estaba ocurriendo una situación media complicada donde el COE tuvo que declarar alerta roja para Montecristi. Así es que nosotros tenemos un reporte preparado con Wilder Páez para que nos cuente qué es lo que está pasando en esa zona donde los productores agropecuarios también se están quejando muchísimo de esa situación. Pasamos con Wilder Páez, adelante. Gracias, Stephanie. La presa Boca de los Ríos resultó afectada por la gran cantidad de lluvia caída en la provincia de Santiago Rodríguez y toda la zona de Montecristi. Emitió un nivel de alerta roja para Montecristi, en especial la comunidad de Martín García, el Pocito de Guayubín, Castañuelas y Palo Verde. Mientras el presidente de la República, Luis Abinader, ha instruido a que se preserve la vida humana cercana a orillas del río, la defensa civil ha dicho que unas 25 personas han sido desplazadas. Cinco casas fueron anegadas sin ningún fallecido. Se ordenó la evacuación de carácter obligatorio en esas comunidades en virtud de lo que usted acaba de señalar. Colasó parte del muro en construcción de esta presa que está ubicada en Santiago Rodríguez y esas aguas se reflejarán o se reflejan en la parte baja de Montecristi. Debido a la situación, 18 provincias más han sido colocadas en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. El director del COE manifestó que las precipitaciones continuarán en el día de hoy, por lo que se hace obligatorio mantener los niveles de alerta. Es todo lo que tengo hasta el momento. Muchísimas gracias, Wilder. Y realmente los productores... Santiago Rodríguez es una de las principales provincias ganaderas del país. De ahí salen diariamente cientos de litros de leche diario para los diferentes puntos. Y también tenemos en toda esa línea producciones arroceras, producciones de cerdo, producciones de productos menores. Y realmente ellos están a la espera de que puedan corregir este impasse que ocurrió en esa zona porque le está afectando su producción. Y es de mucha importancia que las autoridades no los dejen solos. Realmente se le está dando seguimiento a ese punto. Y decir que la previsión es que llueva mucho este fin de semana en distintas provincias del país. Incluso se habla desde la Oficina Nacional de Meteorología. Nos comunican que hay unas veintitantas provincias en alerta como consecuencia de las lluvias que se habrán de producir. Y en este mismo momento está cayendo un soberbio aguacero en este entorno del Distrito Nacional donde nos encontramos. Así es, el COE elevó a 11 las provincias bajo alerta amarilla. Entre ellas figuran el Ceibo, San Pedro de Macorís, la Altagracia, el Gran Santo Domingo, la Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata, Monseñor Noel, Ato Mayor y Sánchez Ramírez. Nosotros aquí en el estudio ya nos han informado que allá afuera está cayendo, ¿cómo que dicen? Burritos aparejados. Burritos aparejados. Así es que dicen agua, Dios y misericordia. Bueno, señores, y bajo alerta verde permanecen Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Asua Duarte, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata. Así es que vamos a tomar las medidas de lugar para proteger nuestras vidas. Así es que nosotros ahora vamos a pasar a la Oficina Nacional de Meteorología para que nos informen qué está pasando con el estado del tiempo. Adelante. Así es, muy buenas tardes para todos. Fuentes aguaceros sobre el país. Esta noche se mantienen las alertas y los atributos meteorológicos vigentes. Desde la pasada suave se observan nublado significativo acompañado de fuentes aguaceros con tormentas eléctricas y rafas de viento sobre los poblados de la región este, noreste, sudeste, norte, suroeste, cordillera central y valle del ciudadano. Seguido a una onda tropical y una vaguada sobre el país que mantienen las condiciones favorables para que se presenten precipitaciones sobre nuestro territorio. Estas fuentes lluvias continuarán durante lo que resta de esta tarde y noche y próximo a la madrugada. Ya para mañana tendremos cielo medio nublado de las primeras horas del día generando aguaceros con tormentas eléctricas y rafas de viento hacia los poblados de la región noreste, sureste y este del país. Esperándose que estas precipitaciones continúen en lo que resta de la mañana y durante la tarde debido a los efectos de la vaguada sobre el país y la humedad asociada a la onda tropical que empezará a dejarse de nuestra área. Y dichas lluvias continuarán durante la tarde y también en la noche pero con menor intensidad sobre los poblados de la costa atlántica de nuestra nación. También informan que la depresión tropical lisa está localizada a 375 kilómetros al oeste, suroeste de la isla de Caimán y damos seguimiento a una baja presión, los cuales no significan peligro para nuestro país. Debido a las lluvias que están ocurriendo y las que se esperan, la ONAM mantiene los avisos y las alertas meteorológicas por inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra para las provincias de Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, La Vega, Valverde, Puerto Plata, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Antagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras. Esto es todo lo que tengo en cuanto al tiempo, desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un informe especial para Tu Mundo con el Pueblo, les informó Samira Lorenzo. Así es, gracias Samira y continuamos aquí en Su Mundo con el Pueblo, ahí estuvieron las informaciones del Estado del Tiempo. Vamos a darle seguimiento a estos señores, ustedes saben que las calles de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, solo hace llover. No hay un tema musical que dice, Venecia sin ti. Sí, sí. De una vez se pone de moda el Venecia sin ti. Charles Aznavour. ¿Quién? Charles Aznavour. Recordando que tenemos número de teléfono y estamos estrenando plataforma de WhatsApp, 809-547-1158, para que usted, desde donde quiera que esté, pueda comunicarse con nosotros y contar las denuncias que quiera resolver, tanto en lo particular como en lo colectivo. Que a propósito de denuncia, esta mañana me pidió una artista plástica de mucho respeto para mí, Ana María Enríquez, que reside en la zona colonial, me pidió denunciar lo que le está pasando por el mal servicio, alega, que le brinda la distribuidora de energía Ede Este. Óyeme, me llamó dando gritos, lleva cinco noches sin dormir, porque se produjo una avería en la zona y la gente de Ede Este, lo que le dice a los afectados por la avería, es que deben comprar, comprar el, ¿cómo se llama? El medidor. No, 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 no tiene que ver con medidor, es lo que permite que le llegue la energía al hogar. El cable, no me diga que el cable, atención, no. No, yo le voy a decir, pero lo cierto es que no le dan una respuesta responsable y operativa, sino que le dicen que tienen que juntarse, hacer una colecta o algo así, para poder ir a resolverle una situación que los lleva en estado de desesperación desde hace casi una semana, cinco días, es casi una semana, sin dormir, con todo lo que tenían en la nevera dañado, con la angustia de no poder comunicarse correctamente, porque hasta para cargar los celulares tienen que trasladarse de la zona, porque no tienen nada de energía. ¿Transformador? Transformador, Ede Este, por favor, atención, sabemos que sus pérdidas son elevadísimas, pero los usuarios no son los culpables. Y serán verdad, ah, no, yo no sé, ¿tú te acuerdas de ese perenguito? Que decían tal cosa, y será verdad, y se contestaba, ah, no, yo no sé, no. Ay, pero eso me suena como a Johnny Ventura. Johnny Ventura era, usted mencionó la zona colonial. Así mismo, pleno centro de la ciudad de Santo Domingo, cerquita del malecón, No, la principal oferta turística de la República. El turismo, turismo cultural, turismo de ciudad. ¿Quiénes más están perdiendo dinero aquí? Ede Este. ¿Qué? Ede Este está perdiendo dinero, ¿quién más está perdiendo dinero? Ede Este. ¿Las AFP? ¡No! ¿No? ¡Mire! ¿Las ARS? Las AFP lo tienen todo. ¿La banca dominicana? La ARS lo tiene todo, la banca también tiene muy buenas ganancias. Yo tengo mis preocupaciones. El sector financiero está bien. Está bien el sector financiero. El sector financiero. Y el pueblo, ¿cómo está el pueblo? Ahí es donde yo tengo problemas, con los economistas. ¿Por qué? Porque hablan de este estado, de la macroeconomía. No, hay una estabilidad macroeconómica que no, no, ¿por qué tú te ríes? Estabilidad macroeconómica que no acepta la menor crítica porque es real. Y ha sido reconocida tanto local como internacionalmente. Ahí no hay dudas. La República Dominicana es el ejemplo del milagro económico de las Américas. Señores, miren las medidas que se han estado tomando. Los organismos internacionales lo toman como modelo. Toman como modelo a la República Dominicana en recuperación del turismo, en la recuperación económica. De hecho... Incluso la recuperación del empleo. El milagro económico. Y las inversiones. El tema es, el reto es, que esa riqueza, que ese crecimiento económico de la cual hablan las autoridades, llegue a los más necesitados. Se desparrame. Se desparrame. Sí. Describir, desrecibir el beneficio que genera la estabilidad económica. Yo recuerdo a mi gran maestro que en paz descanse, que fue maestro de muchos de nosotros en la República Dominicana, el padre Jorge Cela, jesuita, antropólogo, sociólogo, escribió un libro y ahora vi una nueva edición ya revisada, Pues, Morty, los nuevos rostros de la pobreza. ¿Cuáles son? Sí. Los nuevos rostros de la pobreza. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los pobres tradicionalmente? Los abandonados. Los que tienen salario de miseria. Los heredados de la fortuna. Los heredados de la fortuna. Los que están en barrios marginados. Los pobres que hemos conocido de siempre. Ahora, cuando Juan Bosch hizo sus divisiones de clases, que cuando llegaba a la media, decían media alta, media baja, casi baja, todas esas descripciones de composición social dominicana. Jamás íbamos a pensar que ya tenemos las clases altas, las high class, los ricos, un ching más alto que otro, clase media, y de la media baja y los pobres, los miserables. Lo que solamente lo usan en tiempo de campaña como el pavo en Navidad. Pero Jorge Sela hablaba de los nuevos rostros de la pobreza. Y es la clase media dominicana, la que era alta y que era casi rica, han empezado a bajar y a bajar y a bajar. Los nuevos rostros de la pobreza en la República Dominicana. Usted me puede decir las razones que existan, que la guerra, que la inflación importada, pero hay que tomar en cuenta que ahora la clase media que tenía la República Dominicana hoy está peor que nunca. ¿Usted cree? Ha tenido que renunciar a tener servicio en su casa. La calidad y el poder adquisitivo de su dinero ha bajado muchísimo y ya lo hemos explicado de mil maneras. Hay que lavar ropa. Mira, cuando usted ve un empleado de un banco que tiene que ir impecable al banco, ganando suelditos mínimos muchas veces. O sea, el transporte. Ahora mismo un profesional, tener un vehículo y conducirse a su trabajo cada día, le cuesta más de 20 mil pesos solo en combustible al mes. Entonces, con la carestía de los combustibles, por las razones que fueran, como han subido los alimentos, por las razones que fueran, y como ha subido la salud en un país donde usted tiene que ir fuera del país y puede para tener buenas atenciones. Porque aquí usted pagando un jodido seguro, que se lo descuentan a usted y a su empleador. Pero su empleador también tiene que pagar el doble que usted a las famosas ARS y a la AFP. Que son las que están bien. Que son las que están muy bien. Y la banca. Entonces, usted me viene a decir a mí, el milagro económico. Pero un milagro siempre benefició a una víctima o a alguien que tenía el problema. Pero aquí parece que los milagros económicos solo benefician a un grupito, al menos del 15% de la población dominicana. Y ese otro 85%. ¿Dónde está? Los médicos. Hoy los médicos que son clase media. Son clase media o se están haciendo más pobres. Los maestros. Usted puede tomar ahora mismo carreras por carrera en la República Dominicana. Y hoy los nuevos pobres, los nuevos rostros de la pobreza. Son profesionales que eran de clase media. Y que hoy tienen que lavar ya su vehículo porque no tienen los 500 semanales para lavarlo. Tienen que ser jardineros. Ya no pueden pagar el jardinero que se la buscaba. Y han tenido que despedir a su trabajadora. A la que le ayudaba en la casa o nada más dales los días. Entonces esos son los nuevos rostros de la pobreza. La clase media. Cuando un país destruye su clase media. Marino, déjame hablar con la gente. Marino, buenas tardes. Esprécese usted. Esprécese usted. Esprécese usted. Porque ya yo no puedo. Marino, esprécese. ¿Quién y de dónde? Hola, buenas tardes. Hola. Le habla la licenciada Rosa Tía. Hola Rosa, adelante. Santo Domingo Este. Adelante, mi hija. Y ya para. Voy a denunciar que aquí tenemos en el sector mío la luz. En el otro lado no se la llevan. En el mío se la llevan. Y la luz, cuando se la llevan. Mira, cobran más cara que cuando tengo luz. Yo no entiendo qué es lo que está pasando con este presidente. Pero ¿cómo es más cara? Dame un ejemplo específico. Si puedes. Oh, mi amor, se llevan la luz cada media hora. Se la llevan hasta ocho horas. Y cuando tú vas a pagar el servicio eléctrico, te llega más caro que si tú estuvieras consumiendo la luz. Te cobran los apagones. Te cobran el mal servicio que te dan. ¿Cómo lo están haciendo? Usted tiene razón. Siempre estos canales están abiertos para usted. Y mande más gente que se quejen. Tal vez le hacen caso quejándose. Porque este es un país que para que pueda salir, caramba, y lograr algo, tiene la gente que salir a protestar a las calles. Mira los médicos, señores. Los médicos han tenido que salir a protestar a las calles porque las AFP, las ARS, le está haciendo la vida imposible. Ellos cobran un montón de dinero y le dan chele a los médicos. Que aprendan a negociar. No, hombre. Que aprendan a negociar. Porque dejan que las cosas... Uno repite y repite y repite. Dejan que las cosas pasen. Dejen que las cosas sucedan para después venir. A protestar. Son los médicos, los culpables. Bueno, es que hay que sentarse a negociar bien las cosas. Para que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, con la minera. Que tuvieron que sentarse otra vez. Hay que sentarse en la mesa y poner los puntos claros. Y si usted no lo entiende, busque un agente, un especialista que se lo explique. Como también en este sistema, en el sector eléctrico, señores. No puede ser que en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, y en el Distrito Nacional, la parte de concesión, tanto de Desure, de Este, de Norte. Señores, la gente se está quejando. Entonces, no le den larga a ese problema. Vamos a negociar dónde es que se está fallando para corregir eso. Porque es que eso no es paz. Como el presidente ayer habló de paz. Usted llegar a su casa después del trabajo y tener que aguantar un calor insoportable. Tener que tirarse todos esos tapones que hacen la DGZ. Porque son ellos que lo hacen, los semáforos funcionando. Y ellos alargando la estadía suya frente a una esquina, a dos pasos de un semáforo. Usted dura media hora ahí. Eso no puede ser. Entonces, hay que sentarse a ajustar las cosas que están mal. No puede ser que un problema dure tanto tiempo. ¿Cuál es el resultado en el sector eléctrico? ¿Cuál es la solución en el transporte? ¿Cuál es la solución en cada una de esas quejas que tiene la sociedad? No hay. Entonces, no puede ser. Yo insisto en que esta sociedad debe abocarse a ser una especie de congreso, de asamblea. Yo creo que congreso sería más oportuno para ver por qué en los últimos 50 años pasamos lista y no hemos resuelto realmente uno. ¡Un solo uno! Un solo problema durante más de 50 años de vida democrática no se ha resuelto aquí en el país. Entonces, tú me dices que me calme. ¿Cómo puedo estar calmado cuando uno ve un pueblo sufriendo? Cuando uno en carne propia no le alcanza el dinero a la gente. Bueno, pero cálmese porque hoy es viernes. ¿Usted sabe lo que usted es tener un niño, dos años, un año, tres años, con un calor insoportable en la madrugada que no lo deja ni duerme el niño ni duerme usted? No. Entonces, se están quejando la gente. Vamos a buscarle una solución. Vamos a pasar con el pueblo que es quien tiene el derecho aquí a expresarse y a hacer sus denuncias. Así es que marquen el teléfono 809-547-1158. Adelante. ¿Quién y de dónde? De Santo Domingo. Adelante. Adelante. Es para Caravaggio la pregunta. Hágale la pregunta. Adelante. Que él le da respuesta. Es la abundancia de la economía en la República Dominicana. Ahora, entiendo yo, solamente está en los bolsillos de los altos funcionarios del Banco Central, con salarios que sobrepasan el millón de pesos al mes. Malos gastos de representación que no puede cuantificarse. Ahora bien, yo vuelvo a Caravaggio, si esa economía tan abundante, tan próspera para la República Dominicana, que está reflejando en los hospitales, que no hay gasa para curar las heridas, que los médicos carecen de hilo para cocer los heridos. Ay, mi madre. Hoy, si se refleja en la educación dominicana, en las escuelas públicas, donde los niños que están en las escuelas no saben leer, y las escuelas están desechadas, y una inmensa mayoría abandonada que nunca se han tenido a su construcción, y muchas de ellas no tienen replete donde las niñas y los niños aceptan necesidades. En los caminos vecinales, que son inservibles, que ni las ratas caminan por ellos. Excelente. En el medio ambiente, que no tienen ríos, que están contaminados, que están secos, que no puede nadie beber agua porque se intoxica inmediatamente, porque está lleno de materias fecales, animales muertos, basura, etc. Y se refleja también en el costo de la vida, en los supermercados. Entonces yo quiero saber dónde diablo es que se refleja esta maldita economía. Ay, 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 don, déjalo ahí. Ay, usted se habló bonito. Ay, no se contaminen. Usted se habló bueno, caramba. Esa llamada es sumamente... No se contaminen. Así es que quedamos llamadas, buena. Esa llamada es sumamente importante. ¿Usted sabe por qué sucede el problema en educación, como usted lo mencionó? Porque la educación pasó a un último plano Inmediatamente se aprobó el 4% La educación dejó de ser una prioridad Priorizaron los negocios Exactamente, ¿por qué? Señores, miren los escándalos que han salido ahí en ese sector de educación ¿Cuál fue el plan o cuál es el plan que se ha estado ejecutando? Desde que se aprobó ese 4% Entonces cuando se pierde el norte No hay forma, no hay recursos, no hay medidas que acabe con eso Porque lamentablemente Lamentablemente no se fue con un programa Para resolver el problema de que la gente pueda leer y escribir Para que cuando mañana Esta sociedad, ¿cuáles son los técnicos y profesionales que necesita? Cuando usted va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Usted sabe por qué que tienen que reforzar A los estudiantes en las diferentes materias básicas Porque en las escuelas públicas no están cumpliendo Su objetivo No están cumpliendo con su papel Entonces, a eso se suma el desorden de la clase política ¿Por qué son ellos los culpables? Mira, nosotros contamos los partidos que han gobernado este país En los últimos años ¿Cuál es el plan, señores? Todos los días usted ve los mismos problemas Los mismos problemas Y no hay solución El 24 viene, ahí vienen otras autoridades Y vamos a seguir con los mismos problemas ¿Oye, tú no se quedan? No, hombre, no Tienen otras autoridades ¿Habla claro? Bueno, se inicia un nuevo periodo Es lo que debemos decir Bueno, sí Se inicia un nuevo periodo Porque aquí nadie tiene la ¿Tiene usted una bola? Sí, pero yo tengo dos Yo puedo darme cuenta De lo que puede ocurrir en el país ¿Desde hace cuántos años tenemos el problema eléctrico? Desde que el mundo fue mundo Y eso habla mucho del desarrollo del país El sistema eléctrico ¿Cómo usted produce? Bueno, estaba muy chiquitita Cuando escuché una advertencia Que me marcó para toda la vida Un administrador de la entonces Corporación Dominicana de Empresas De Empresas Eléctricas Que era como se llamaba De electricidad Corporación Dominicana de Electricidad Dijo El problema Porque había muchos apagones Y la gente que no podía protestar Porque era el gobierno de Joaquín Balaguer La gente decía por lo bajo Dios mío Pero los apagones Y los medios de comunicación Hacían editoriales Se va la luz demasiado En este país No sé qué cuánto Y dijo el entonces administrador de la CD Eso es por culpa De las chichiguas Las chichiguas Y que se enredaban Y aterrizaban las líneas Lo que estaba diciendo ese oyente Sí Y él se preguntaba Entonces ¿Quiénes son los únicos que están bien? Fíjate No le han dado importancia A lo que A esa declaración Que hizo la coalición Social Digna De seguridad social digna Cuando se refirieron El martes pasado Al tema de la De las ganancias De las ARS Eso no tiene Cuando ellos denunciaron La coalición de seguridad social digna Aseguró el pasado martes Que las ARS Privadas Lograron ingresos Señores Ingresos Por unos 51 mil 74 millones de pesos Durante una rueda de prensa En la sede del Colegio Médico Dominicano El conjunto de organizaciones Explicó Que desde el 2007 Al 2021 Las administradoras Han acumulado Las AFP Tuvieron ingresos En sus operaciones Del 21 En el 2021 De 8 mil 322 millones de pesos Superior a todos los ingresos Anuales En los últimos 10 años Exceptuando En el 2019 Que tuvieron una ganancia De 4 mil 866 millones Indiquaron Que desde el 2004 Al 2021 Las administradoras De fondos De pensiones Registraron Ganancias De 49 mil 22 Millones De pesos Ahí es que están los cuartos En la banca Y en esos altos funcionarios De la popicracia Que están gobernando Este país Marino Cada sector aquí tiene su papel Él por ejemplo Mencionó El oyente Mencionó el tema De las autoridades O sea Del Banco Central Ellos están jugando su papel Tengo que hacerse ellos No, no, no Generando políticas Para que la economía nacional Mantenga su estabilidad Claro Ellos están jugando su papel Ahora cada quien Tiene que jugar su papel Quienes son los que toman Las medidas En temas de seguridad En temas de educación Quienes son Están haciendo su papel Y los pobres Están haciendo su papel Bueno Están reclamando Están reclamando Pero en que le están No se pueden quedar callados No se pueden quedar callados Nosotros tampoco podemos Quedarnos callados Porque entonces ¿Cuál es el aporte? Están haciendo su papel Ay, sí ¿Y los pobres qué? O sea Hay que definir Cuál es el papel De cada quien Y cómo lo están haciendo Y evaluarlo Usted se atreve a hacer Una encuesta Y seguro Que le van a mencionar Dos o tres funcionarios Que no están haciendo Su trabajo ¿Para qué lo pusieron Su papel? ¿Aquí hay pocos funcionarios? Hay funcionarios Hay funcionarios Aquí hay demasiadas instituciones Raquel es la solución Bueno, esa es mi propuesta No se me monté ahí Yo lo apoyo a usted Yo lo apoyo Señores, miren Lo que ustedes se ponen de acuerdo Respecto a la vicepresidenta De la República Raquel Peña En función de cuál La apoya más Porque aquí no hay cuestionamiento La funcionaria Que más funciona La voz verde De la política Dominicana también ¿Quién quiere ser Vocero de doña Raquel Peña? Es lo que se discute Esa es mi propuesta Pero déjeme hacer un paréntesis ahí Mire En educación A propósito de Raquel Cuando viene a ver La mandan para allá ¿Qué usted cree? Bueno Hay que ahí Ella hay que necesitar En educación Hay que concentrarse Hay que concentrarse En trabajar Hay que concentrarse En trabajar En electricidad también Bueno ¿Qué se está haciendo? Va a estar para el medio ambiente El plan de siembra nacional Que se siembre el país Seguido que la pongan a ella Porque al pobre Faña Lo mandaron Y que aparece el plan De siembra nacional Y no le han dado los recursos Para que siembra Vamos a ver mejor El siguiente reporte Para saber el impacto Del 4% Desde que se aprobó Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¡Sigan llamando! Adelante El problema de la mala calidad De la educación En el país Parece una historia Sin fin Ya no se puede hablar De un presupuesto Decente Para obtener Mejores resultados El asunto es Que ni con los Cuantiosos recursos Invertidos Se ha podido lograr Nada Muy por el contrario Todos coinciden En que el sistema Está peor La mejor inversión Que puede hacer el país Es garantizando Que la educación Funcione bien Y para que la educación Funcione bien Se requiere De una amplia colaboración Entre el Ministerio de Educación Y el sindicato De los profesores Por eso yo entiendo Que ahora mismo Lo que importa Darles la prioridad Darles a los docentes Que tienen su congreso Son ellos los protagonistas Si la preparación De los estudiantes Es deficiente En el Magisterio Todavía la situación Es peor Y no se visualiza Una luz En el camino Vamos a proponer A los delegados Y delegadas Un nuevo programa De formación docente Para que el gobierno Lo asuma Y lo implemente Porque las universidades No están dando Lo que se espera No están haciendo El trabajo Que se espera Pero pese a lo complejo De la problemática Los maestros Manifiestan su disposición A dar un espaldarazo Para que la educación Mejore Al tiempo que llaman Al ministro de educación A hacer su trabajo Los maestros Atrevimos A escribir En términos Diagnósticos Y solución A corto Mediano Y largo plazo Cómo enfrentar La problemática Educativa De manera Que más que Estar diciendo Cosas Es lo que Tiene que accionar Dentro de los elementos Que inciden En la calidad De la educación Está Hasta la ventilación Está La iluminación Está Las condiciones En que los niños Y las niñas Se sienten En el aula Si hay Hacinamiento O si hay Distanciamiento De manera Que ciertamente Incide Y de ahí La preocupación Nosotros siempre Tendremos esa Preocupación En todas las evaluaciones Nacionales E internacionales La educación Dominicana Reprueba En las pruebas Básicas Lo que pronostica Un futuro sombrío Para el desarrollo Del país Yulisa Reyes Noticias Su mundo Ay mi madre Y eso Que no ha comenzado A llover Prácticamente Porque ha caído Su agüita Pero en relación A lo que está advirtiendo Meteorología Que ya ha declarado Varias provincias En alerta No ha pasado nada Y ustedes Quieren saber algo Ya las calles De Santo Domingo Calles principales Centrales Del cono central De la ciudad Como el sector De las praderas No se puede transitar El agua Está Ha tomado Cuerpo Y fíjense Esa es La calle Gustavo Mejía Ricard Casi esquina Núñez de Cáceres Justamente Frente al Parque ambiental De la avenida Núñez de Cáceres Miren como está Ese es Los televidentes Nos comparten Los videos En este momento Y se lo agradecemos Muchísimo Miren como está eso Esa es la calle Gustavo Mejía Ricard Casi esquina Núñez de Cáceres En el sector Las praderas Imagínese usted Si eso es En las praderas Que a propósito Hacía mucho tiempo Que esa zona No se ponía así Incluso En épocas De huracanes De tormentas Tropicales Y todo eso No habíamos visto Eso En esa condición Yo fui uno De los que Celebré Ese Ese parque Cuando lo Hicieron Insiste muy bien Porque hasta ahora Se había mostrado Bastante Amigable Con la zona Y fíjese Ahí Puedo estar equivocado Pero las personas Que vivían en ese entorno Estaban vendiendo Sus apartamentos Los vendieron A precio de vaca muerta A lo que me quiero referir Ahora es Ese parque Y el trabajo Que se hizo En la Núñez De Cáceres Que pasó ahí Porque ahí había Un buen túnel Ah Que pasó ahí El mantenimiento Mantenimiento Filtrantes dañados Falta de una campaña De educativa A la población Falta de zafacones Bien estratégicos Ubicados A veces tú caminas Dos y tres calles Buscando un zafacón Y al final Tienes que meterte La basura en los bolsillos Llevártela para tu vehículo Pero no lo hace eso Todo el mundo La gente se cansa Y lo tira donde quiera Se va tapando Se va tapando En los bolsillos No, no Hay que crear el sistema Por eso Dar mantenimiento Recoger la basura Yo me la llevo Y la gran inversión Señores Ustedes no saben Lo que El significado Que tiene O que tuvo Ese parque Cuando se inició Cuando lo inauguraron Eso ahí era una sola laguna Por ahí no se podía caminar Y el mal olor Que había Y un mal olor Tremendo Tengo que recordar Que eso es una obra De la gestión De Leonel Fernández Cuando a través De la corporación Del acueducto Y alcantarillado De Santo Domingo Que en ese momento La dirigía El ingeniero Richard Martínez Pues llevaron a cabo Esa obra Que fue Financiada también Fue un acuerdo Con un organismo Internacional Que colaboró Técnicamente Para que ese Parque fuera una realidad Que estará pasando Con los prados Que están cerca Inundados Todo eso por ahí Y los prados Que tienen Inclinación A la inundación Ustedes recuerdan Que en los prados Fue que se produjo El deslave De todo un edificio Se hundió Así estamos Con los suelos Saturados Pero Un país Que no es tan grande Con agua Por todos lados Aquí se pierde Más del 80% De las aguas Que caen En las presas ¿Sabe por qué? Porque están sedimentadas No la han dragado Jamás La hicieron Los embalses 34 presas Tiene la República Dominicana Y otras En camino de construcción Y las que tenemos No le dan mantenimiento En la que están construyendo Hoy Hoy se produjo Una situación difícil Mire ahí Otras imágenes Otras imágenes Otras imágenes De la misma vía Fíjese usted Cómo está la situación En la avenida Gustavo Mejía Ricar Casi esquina Núñez de Cáceres Eso es ahí Al ladito Del bravo Así es Al frente Prácticamente Mire usted Qué situación tan difícil Dios Mira ese camión No se le ve en las ruedas Cuando hay inundaciones Así en las calles Y se ponen a A limpiar esa zona Podemos ver La cantidad de basura Principalmente de plástico No, no, no Cuando se ponen a limpiar No, justamente Quiero hacer referencia A eso que estoy viendo Cuando se produce una situación Así Lo que hace es Poner al desnudo La calidad De ciudadanos Que somos también Porque de la misma manera Que exigimos a las autoridades Cumplimiento Tenemos que ser responsables Y cumplir Con nuestras obligaciones Y la inversión En el ayuntamiento Así es Porque el seguimiento De las autoridades Si se diera Que hacen disparate Si se diera La educación Como se debe Un ciudadano Creo que lo pensaría Dos veces Agarrar Un envase De plástico Y lanzarlo A las calles Pero también Mejor logística Mejor organización Para que recojan La basura Para cuando llueva No ocurra esto Pero a la gente No le cuesta Señores Nada No le golpea el pecho Coger un canasto Plástico De pica pollo O lo que fuere Y lanzarlo En medio de la vía Yo recuerdo Y eso Ojalá Lo podamos recuperar Para ponérselo A todo el mundo Tenía que ser un puerco Usted se acuerda De eso Una buena publicidad Porque La ciudad Más limpia O limpia No es la que más Se barra Y se limpia Es la que menos Se ensucia Es igual que en su casa Ay pero esa cocina Siempre está limpia Porque esa mujer No deja de fregar No se supone Que debe ser así Es que no deben Ensuciar tanto Para que esa cocina No esté tan sucia Exacto Ese es el concepto Y no nos han enseñado En los últimos Treinta años A entender Cuál es la filosofía De la higiene Que no es ensuciar Para limpiar Es no ensuciar Para no tener que limpiar Y hay que ver también Por otro lado Si las infraestructuras Que se han hecho A nivel de drenaje Cumplen con los requerimientos De un país Donde el nivel De la pluviometría Es alto Y los niveles Freáticos También lo son Porque aquí llueve mucho Entonces Si se supone Que si se llueve mucho Los ingenieros Y arquitectos Que diseñan Esos proyectos Tan cerquita del mar Como es Que a poco kilómetro Del mar Metros 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 del mar Están en Estas inundaciones Hay un fallo técnico Hay un fallo Vicio de construcción Para cogerse Los cuartos También Perdón Yo doy Fe y testimonio Que desde el año 2007 Cuando esa obra Se entregó Y se puso En funcionamiento No había visto Una situación Como esa Hasta ahora Que estamos En el 2022 Estamos hablando De 15 años Los oyentes Quieren Los televidentes También Quieren seguir Participando Y nosotros Le damos La bienvenida A este Su mundo Con el pueblo Buenas tardes Hola Si buena Hola Si hoy es viernes Exprécese Sube la voz Por favor Mucha lluvia Por aquí donde ando Mucha Pero mucha Y donde tu estas Mi amor Donde estas Por el Morgan Cuéntame Cuál es la situación Ahí Perdón Cuál es la situación Puedes transitar Bien Por aquí mucha lluvia Los tapones Los tapones Los tapones Terribles Por la lluvia Ay padre Bueno Ay mija Cuídate por ahí No andes En las aceras Porque cuando Vienes a ver Hay una tapa Que se la robaron Y te va con todo Cuídate mi hija Anda por el medio Hay el pasito A ver Porque aquí Cuando viene a ver Uno se va por una furnia Bueno señores Y eso diseño Que usted hablaba Hace un momento Nosotros podemos ver Vamos por una acera Y vemos hoyos O sea En el contén Así que se llama Me imagino ¿Verdad? Si Eso está destapado Ahí Ahí no hay Quizá Algo que pueda Retener la basura Y obviamente Cuando llueve Se va a ir Por esa Por esa parte Y por eso Vienen las inundaciones Yo me imagino La cantidad De vehículos Que deben de estar En este momento Quedado Dañado En las vías De esta ciudad Porque es que No entiendo O sea Ahora Me imagino Que mañana Puede ser Que estén hablando De que van a hacer Con eso Y ya después Que pasa la lluvia Se olvidan de eso Vuelve a llover Y se habla De lo mismo Por eso Que no se resuelven Los problemas Bueno Señores Y quiero dar Fe y testimonio De la audiencia Que nos está comentando No había visto El whatsapp Y la gente Me está diciendo Cuando a mí Me hagan la pregunta Le diré Que me considero Asiático Eso es refiriéndose A la pregunta Que contiene El cuestionario Del décimo censo Nacional De población Y vivienda Que cosa Yo quiero externar Mis condolencias A dos familias A la familia Del ex ministro De salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas Cuya esposa Emilia Melgen Acaba de fallecer En la tarde de hoy Y también A la familia De Circe Almanzar Melgen Empresaria Hija de doña Emilia Melgen Ambos pasan Por la tristeza De perder A un ser querido Con la cual Estuvieron muy de cerca Asistiéndola En esos días Aciagos De enfermedad Y condiciones Delicadas De salud Nuestras condolencias A esa familia Y realmente No hay palabras Para describir Lo que Sucede Cómo nos sentimos Cuando perdemos Un ser querido Amén Definitivamente Es muy fuerte Señor Cuénteme algo Recordamos Que el centro De operaciones De emergencia Emitió alerta Para 22 provincias Y realmente Nos están reportando Inundaciones En los prados En la avenida Monumental Eso es Esta lluvia Están realmente Causando Mucho daño En algunos lugares Porque impiden Que la gente Se pueda transportar Que la gente Pueda llegar A su destino Esta es una hora Clave Por el sentido De que la gente Va hacia sus hogares Porque salieron Del trabajo Y como hoy Es viernes Señores También muchos Tenían Planes De salir Un poco A divertirse Pero lo Lo cierto es Que esta vaguada Está afectando A la república Dominicana Y debemos Tomar medidas Principalmente En esas provincias Que están Bajo alerta Como es El caso Del Seibo San Pedro De Macorís La Altagracia El Gran Santo Domingo La Romana San Cristóbal Samaná Monte Plata Monseñor Noel Ato Mayor Y Sánchez Ramírez Están Bajo alerta Amarilla Y mientras Que bajo alerta Verde Permanecen Santiago La Vega María Trinidad Sánchez Azua Duarte San Juan Santiago Rodríguez Valverde Y Puerto Plata Bueno Definitivamente Los televidentes Quienes nos siguen Nos siguen Enviando Videos Interesantes Respecto A las consecuencias Que ha estado Generando Esta lluvia Nos escriben Desde el sector Los Jardines Y nos envían Un video De Viviendas De las cuales Ya se está Sacando Agua Agua Como si Fuese Un río Fíjese usted En breve Podremos Estar viendo El video En el cual Se nos muestra Una vivienda Del sector Los Jardines De la cual Se está Sacando Agua Lo que Nunca Había Ocurrido En los últimos Tiempos Se está Produciendo Así es que Debemos Estar muy Atentos Fíjese usted Fíjese usted Mire ahí Como están Sacando Agua De una casa Ubicada En el sector Los Jardines Mire como está Todo Inundado Ahí La cocina Se observa Cocina Realmente Una situación Muy difícil La que estamos Atravesando En la noche De hoy Porque ya Esta noche Claro está Los residentes En el distrito Nacional Y parte De la provincia Santo Domingo Así es Mire yo quisiera Compartir unos Numeritos Que nos mandan Desde la diáspora Dominicana Sobre todo Desde la ciudad De New York Los dominicanos Que trabajan Los temas De lo que es La diáspora De cuál es El aporte De los dominicanos Y dominicanas Exiliados Económicos Fuera del país Que mantienen A esta república Dominicana Para taparle La vergüenza A los malos gobiernos Que hemos tenido Hasta ahora Aquí se sigue Y hay que desmitificar Turismo Sigue siendo El sector Grande Que necesitamos Seguir impulsando Pero impulsar Al turismo Y no reconocerle Que me están diciendo Aquí estos amigos De New York En estos momentos No reconocerle Que las remesas Son la principal Fuente de ingreso En la república Dominicana Es un acto Que le causa A la gente Hasta rabia ¿No? Miren los datos Que me mandan Para que yo Los recuerde Dice Marino Tú que has estado Aquí con nosotros Sería bueno Que la gente Conozca bien Estos datos Los que me mandan De la diáspora De Nueva York Dice Que en el primer semestre De este año Del 2022 República Dominicana Recibió En remesa Un total De 4.861 millones De dólares Estamos hablando De este año ¿No? De mantenerse Esa cifra Este año Las remesas Serán similares A la del año 2021 Y él recuerda En el 2021 Las remesas Fueron de 10.400 millones De dólares Y aportaron El 10.9 Del producto Interno bruto Esta situación Se repetirá En el 2022 Y en turismo En el 2021 Aportó 7.560 millones De dólares O sea Un 7% Del producto Interno bruto Cifra Que se repiten En este año Del 2022 Significa Que hace tiempo Dice La diáspora Dominicana Las remesas Aportan Más al país Que el turismo ¿Qué quiero decir Con esto? Que el gobierno Dominicano Está obligado A reconocer Independientemente Independientemente De que los popis Están metidos De cabeza En el sector Turístico Y tienen Y tienen sus inversiones Y tienen su Outshort El dinero Del turismo Si tiene que ver Compañeras Tiene que ver El dinero De los grandes fondos Del turismo Regresa A los Outshort A los Paraísos Aquí quedan Para los empleados Le queda Alguito a la gente Pero el real Dinero que entra A este país En esa diáspora Dominicana De esos que están Batiendo nieve De esos que están En fábrica En bodega Taxiando En otros países Para mandarle Al tío A la mamá A la prima Y representan Casi el 11% De los ingresos Reconocamos eso Y demosle gracia Y pedir vida Y salud Por todos los Dominicados Y dominicanas Que están fuera Del país Como exiliados Económicos Con el fin De volver un día A su tierra Y que le den Seguridad Y salud Gracias a esos amigos De la diáspora Que nos envían Esas informaciones Para que las recordemos Si Y además De pedir Para que Dios Les dé vida Y salud Pedir Para que las autoridades Hagan empatía Con los reclamos Que tienen muchos De ellos Nosotros sabemos Que las autoridades Actuales Por ejemplo Eso hay que decirlo Han abierto Una especie De canal Para ver Las demandas Las inquietudes Y las necesidades Que presentan Los dominicanos Que residen Fuera del país Y parcialmente Ha ido resolviendo Cosas Por ejemplo No está de más Recordarle A los dominicanos Que residen En Nueva York Por ejemplo Que en el consulado Ya opera Una oficina Del Servicio Nacional De Salud Senasa Y hay otras Entidades Por ejemplo Infotet Como estructura De formación Está Desarrolla Desarrolla Un programa De formación Para dominicanos Residentes En el exterior Que no solo Beneficia A los que están En Estados Unidos Sino también A otros Que están En ciudades De Europa De manera que Ojalá Se siga ampliando Esa necesaria Atención Que tienen Los dominicanos Que residen Fuera del país De parte De sus autoridades Porque Aunque viven allá Las autoridades Electas Aquí También Son sus autoridades Y que esos ciudadanos Tienen su mente En su país Cuando esas personas Escuchan Ya sea Hasta Hasta un merengue Señores La mente de ellos Está aquí Y cuando ven Esa bandera Tricolor Por Dios Eso no tiene Eso no tiene comparación El sentimiento O los sentimientos Encontrados Que hay Cuando eso sucede La diáspora dominicana Aporta muchísimo A la A la A la economía En el país Los sectores Que generan Eh Dólares Que generan divisas En el país Son El sector exportador Las inversiones Extranjeras Las Las inversiones Directas También tenemos El sector turismo Pero Pero Los dominicanos Que están Del otro lado Son los que Realmente Envían Esas Esas remesas Para acá Que realmente Impactan De una manera Muy importante A cada una De esas familias Muchas familias Aquí dependen De Los chelitos Como uno le dice Que envían Esos dominicanos Que están en Europa Esos dominicanos Que están en Estados Unidos Y esos dominicanos Que están en todas Partes del mundo Porque los dominicanos Estamos Estamos En todas partes Y yo creo Que este tiempo Debemos siempre Digo Hacer mejores estrategias Para impactar Esa comunidad Que necesitan Aquí comprar Viviendas Que necesitan Aquí Tener una familia Segura Acomodada Que necesitan De los diferentes servicios Por eso apoyo Eso del Infotep Porque esos Cursos técnicos Que ofrece el Infotep Son de gran Importancia De gran importancia Para esa comunidad Porque eso Es una gran demanda Que tienen Los cursos técnicos Las preparaciones técnicas En comunidades europeas En comunidades Americanas Y yo creo que Hay que seguir Incentivando esto Hay que Determinar Donde hay Una buena cantidad De dominicanos Para que puedan Crecer Cada día más Ahora mire Yo le digo a ustedes dos Mis queridos compañeros Que el corazón Se me hincha De emoción Cuando escucho Esas realidades Porque son realidades Pero también Se alimenta Con la información Que da cuenta Por ejemplo Y de esa tendremos Que hablar más adelante Que República Dominicana Es el país Número 16 Con mayor crecimiento En sus exportaciones Eso me dice Que viendo esas realidades Y esas bonanzas Muy pronto Tendremos Políticas públicas Que beneficien A todo el colectivo Que lleguen A la mesa De los dominicanos Y las exportaciones Para aumentarlas Deben de apoyar Un poquito más Como se está haciendo El sector agropecuario Porque hay muchos productos Que tienen Ese potencial Para incrementar Las exportaciones Y si se incrementan Las exportaciones Señores La divisa Señores Vamos a ver Vamos a seguir viendo Cómo están las cosas Como consecuencia De las lluvias Veamos unos videos Esto es próximo Al Olímpico En la Ortega y Gasset Hay un vehículo Con agua por dentro Hay de todo Usted puede seguir colocando Sus videos y fotos A nuestras redes sociales En Instagram Arroba su mundo TV Por supuesto Comuníquese con nosotros Coloque sus inquietudes Y gracias por estar En sintonía con nosotros También vamos a poner Las fotos De la calle Kioto Con Kennedy Porque ahí la gente Está al volverse loca Ay Dios mío Señores Gracias por la atención Mire ahí usted Eso es ahí mismito En los jardines del norte Agua hasta la cintura Agua hasta la cintura Miren señores Ojalá nadie pierda Ya nos vamos Marino Vamos a comenzar Otro programa No decirle a la gente Ya tranquila Que tengan un buen fin de semana Que tomen previsiones Que actúen con mucha prudencia Usted ve Eso que hicieron Esas personas ahí No lo recomendamos Porque esas señoras Que van con algo en la cabeza Tratando de cruzar Una calle Atestada de agua No saben Donde podrían caer Y entonces Se están arriesgando Por favor No se arriesguen Contaminarse Contaminarse A Carolina Que tenga unas cuantas Yolas Yatecito Para estas épocas Y juro que voy a atender El reclamo Que me dicen No salga Quédate por allá Miren señores Y saben que Amigas y amigos De su mundo Con el pueblo Tú sabes Quien viene ahora Quien Con punto y coma Ay el vivo Con el megadivo El megadivo Si ya Ya está ahí Ya está ahí Con el megadivo De la televisión Dominicana Don Trifolio Así que Quédense Y sigan Con Buen fin de semana Recuerden cuidarse Ser prudentes Su mundo TV Tifolio 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 Tifolio